Somos espumas en los mares, para siempre en la Señora de la Tierra Jesús acalé. Nuestra Iván, en Santa Flora, en el lugar de nuestro amor, María de Dios, alzada en la cima pervelada, del monte del Salvador. Al día, a tus pies vendiendo, su libertad y sus vencedores, los brazos y los sentiendo, su manera, la protección. Tienes puesta y arrecida, se llama tu hija y mi espada. Al día, a mi bebé rendida, a tu amor, mi devoción. Mare de Dios, morena, nombre del mundo, el santo de la vida. Escucha el acento de este himno que interpretamos en ti, vamos a tirar. Toda la gloria del cielo, que no hablas en el suelo, en nuestro vida, viudará. Toda la gloria del cielo, que no hablas en ti, vamos a tirar.